Marta Reyes, Ministra de Salud de Nicaragua, brindó datos del avance del Sistema de Salud Nicaragüense. Tenemos un total de 14 centros especializados, unos que tienen que ver con la cardiología de adultos que está dentro de las estructuras del Hospital Manuel Morales. También tenemos un centro de cirugía de corazón en niños que está dentro de lo que es la estructura del Hospital Manuel de Jesús Rivera, la mascota. Tenemos el centro de diabetes que está en carretera Masaya que es un nuevo centro especializado para atender a los pacientes con diabetes de una manera totalmente integral. Tenemos el centro nacional de oftalmología que atiende todos los problemas oftalmológicos, el hospital de dermatología específico para enfermedades de la piel, el Aldo Chavarría que atiende todo ese proceso de rehabilitación que es un centro también nacional. Tenemos nuestro hospital de salud mental, el centro de radioterapia que bien nos decías vos, el Norastorga, que está equipado con dos aceleradores lineales, uno donado por el gobierno y pueblo de Japón y el otro adquirido a través de los fondos de Tesoro del país como una prioridad de nuestro gobierno para asegurar esa respuesta a los pacientes con cáncer. Y también tenemos nuestro centro de quimioterapia dirigido también a los pacientes con cáncer en el caso específico pues donde se brinda esa atención a nivel nacional. Pero también dentro del punto de vista de la quimioterapia hemos descentralizado en seis departamentos para poder asegurar un acceso más fácil para la población. No tienen que venir todos los departamentos a Managua, sino que algunos pueden llegar a algunos departamentos establecidos propiamente al que le corresponde y también departamentos cercanos pueden acceder a ellos. Se evalúan acá y se da ya la definición de lo que tienen que recibir y se garantiza el mismo a través de estas seis unidades. Realmente ha habido un esfuerzo no solamente de asegurar la atención desde el nivel de los sectores hasta los hospitales de alta especialización, sino que también tenemos centros nacionales, como bien nos decís, donde se asegura este tipo de atención con especialistas para realmente responder a ese componente de atención especializada que alguna población de Nicaragua requiere. Reyes destacó que Nicaragua es el primer país de Centroamérica en que la salud pública posee una planta de oxígeno medicinal. Y en este momento fue inaugurada este jueves 20 de octubre. Realmente nosotros decíamos ese día es un hito en historia porque es la primera vez que en un país de Centroamérica dentro de un ministerio de salud se construye una planta de esta envergadura que va a venir a fortalecer nuestra capacidad de respuesta para todos aquellos pacientes que ameriten el oxígeno para su tratamiento. Esta planta tiene una capacidad de producción aproximadamente de 13.440 tanques de 200 libras y esto es de manera mensual y tiene un costo aproximadamente de 152 millones de córdoba que tiene que ver con el aspecto de la gestión de nuestro buen gobierno para asegurar esta planta generadora de oxígeno. Esto va a venir a apoyar y a suplir de oxígeno a los hospitales primarios y a los hospitales también departamentales que hacen uso de este tipo de tanques para poder asegurar el tratamiento de las personas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.